Fabeleando dice, me hicieron volver a la oficina después de estar con teletrabajo, qué pesadilla, qué pesadilla volver, porque tú cuando ya estás en ese flagelo, tú te habituaste, tú te llevas un tiempo, pero cuando tú viviste la experiencia de trabajar con calzoncillo y digamos en pijama, tener que volver al metro, a la micro, a irte en bicicleta para el trabajo, si es que en el mejor de los casos te vayas en bicicleta para el trabajo, es difícil volver atrás, uno siente que es como un retroceso en la vida, es difícil, mira, tampoco vamos a negar, si yo tuviera que volver a trabajar, así a una oficina digo, a una empresa, marcando tarjetas y todas esas cosas, porque uno trabaja, uno cuando es así como lo que hago yo, para decir una cuestión, yo a las 8 de la mañana estoy full escuchando noticias. Estoy revisando, ¿para qué? Para informarle a ustedes, para hacer este programa y que ustedes tomen buenas decisiones, porque una persona que no está informada no puede tomar decisiones, ya te lo dijo, ya te lo dijo la radio bio bio, y es bueno que lo vayas entendiendo. Oye, vamos a estar, aquí dice, ¿qué mejor que estar en la casa? Break de regaloneo a los gatos, ¿qué más ñuñoíno? Mira, si estás en la casa a esta hora, tú eres ñuñoíno, aunque no vivas en Ñuñoa, sabemos que hay un ñuñoíno dentro de cada uno de nosotros, en determinado momento, cada cual, cuál más, cuál menos, tiene su momento ñuñoíno del día. Ofreces un té chai a una amiga, te comes un helado de pistacho en algún otro área del día, en fin, reciclas sabiendo que toda la basura reciclada se la llevan al mismo basural de toda la otra basura, tú vas a hacer el recicle, y tú vas y separas la basura, tienes tu momento ñuñoíno que te va a hacer sentir una mejor persona que los demás, que eso, en definitiva, es lo que nos importa, sentir que somos mejores ciudadanos que los otros, que simplemente tiran toda la basura juntas. ¿Cuánta mentira nos metemos los ñuñoínos? ¿Cuánta mentira? Yo digo ñuñoíno, yo no vivo ñuño, a mí no me da para eso, la pli pli pli, por supuesto que no, yo vivo en Santiago Centro, en Barrio Franklin, pero igual, mira, la Nicola se ha suscrito, y es nuestra, no puedo creer, alcanzamos nuestra meta de 100 suscripciones, no lo puedo creer, y ¿quién nos acaba de dar esa alegría? Le Nicola Evi, pensé que no iba a llegar pronto este momento, tenemos 100, 100 suscriptores, ¡qué maravilla! Es que maravilla, de verdad te digo, y todo gracias a Le Nicola y a todos los que se nos han suscrito, en el último tiempo que ya alcanzamos 100 suscriptores, era mi meta, porque yo igual soy una señora boomer metida en Twitch, no es fácil para mí este mundo, así es que le agradezco su apoyo, porque gracias a eso podemos seguir con este programa, que vamos a comenzar de inmediato, siempre estamos en Twitch, si tú quieres conectarte a nuestro Twitch para conocer las noticias y los comentarios que vamos a hacer de actualidad, puedes ingresar a mi Twitch de forma gratuita, con el link que está en la bio de mi Instagram, y después, bueno, lo puedes ver con desfase en YouTube y en Spotify, si quieres verlo más tarde, en otro momento. Y no es mejor solo reciclar sin sentirse mejor que nadie, ah, sí, no, no, sí, hay gente que igual recicla, a mí me gusta la onda del recicle, sí, pero me gustaría más, si fuera verdad, si fuera verdad y la basura realmente la llevaran a los, a contenedores separados e hicieran algo con la basura, por lo que los últimos estudios han hecho, más o menos un 30% de la basura reciclada realmente se recicla y el resto se, el resto, el otro 70% se mezcla con la basura normal. Pero igual uno busca estrategias para sentirse bien uno, ¿ah? Uno se siente bien uno, haciendo algo por la humanidad, aunque en verdad, o sea, mentira. ¿Paule, le había pasado algo? ¿Por qué? No sé, te pregunto. No. Llegamos a 100, 100 suscriptores, ¿puedes creerlo? Sí. Increíble. ¡Yeah, sí! Hoy yo trabajo 4x4, pero los 4 días libres parecen unas mini vacaciones, de más por Fransú, ¿en qué trabajáis, Fransú? Me encantaría saber, porque 4 días igual, te podí ir unos días afuera de Santiago, de más que sí, 4 días está muy bueno, me gusta 4x4. Yo creo que todo el mundo debería trabajar 4x4, y máximo 30 horas semanales. Y con eso tendrías vida, podrías hacer una vida, después salir en la tarde, tener algún taller, reciclar, todas esas cosas que son importantes hacer, entonces tú las podrías hacer, si tú tuvieras, de las 24 horas del día, tú solo trabajaras 6 horas, imagínate. Entonces te hubiera un horario de 30 horas semanales de trabajo, 4 días por semana, y tendríamos que contratar más gente. Entonces habría más empleo. Porque para cubrir todo el horario de la producción del mundo tendríamos que contratar a más gente para trabajar. Entonces no habría tanto desempleo. Mira qué lindo, mira qué lindo las ideas que uno tiene, donde estamos pensando en una lógica no capitalista. Pero bueno, no estamos en ese mundo, estamos en el infierno, y como estamos en el infierno, tenemos que hacer cosas para sentirnos mejor. Y una de esas cosas es el humor, el humor que nos ayuda a tragarnos esta realidad tan agria. Yo, cuarto turno, día, noche, libre. Mira, Instra, ¿qué haces de noche? ¿Eres enfermera? En los bomberos, soy de Chiloé, eso sí, trabajo 12 horas diarias, turno de día y noche. Fransu, harta pega, los bomberos, harta pega. Y nos dieron mucho trabajo este fin de semana también. Meta alcanzada, 100. Me acaban de felicitar, ustedes no saben, me están mandando felicitaciones, juegos artificiales, musiquita, de todo, porque alcanzamos nuestra meta de nuestros 100 suscriptores. Si tú quieres suscribirte, lo que vas a ganar es que no vas a ver. Comerciales. ¿Cómo está tu casa en Litueche? Supe que había incendios de nuevo. Hubo incendios de nuevo en la zona del Cusco, que está muy cerca de mi casa. Muy, muy, así lo veo frente a frente. Y afortunadamente pudieron controlar el incendio el día de ayer. Fue genial, estuve un poco con el alma en un hilo, porque como estoy recién operada, tampoco es que pueda hacer cosas. Entonces estoy como media entregada. Estoy como media entregada a lo que pueda acontecer. Pero afortunadamente todo está bien. Váyanse para el Twitch, porque vamos a comenzar el programa ahora mismo. Se acabó la cháchara, se acabó el hueveo, se acabó la morfina. Aquí comienza el club de las 3 de la tarde. Nos vemos en el Twitch. Chau, chau. Me acabo de despedir de la gente del Instagram. Ojalá que se vengan para acá. Si no se quieren venir, no se vienen. Ay, comenzó el tren del hype. Mira, ya que se suscribieron, dicen que se suscriban, que se suscriba más gente. Para suscribirse, mira, suscríbete, mándame emoticones, mándame cositas, mándame pelayitos, lo que tú quieras. Todo eso nos ayuda, porque estamos aquí en el tren del hype. Estamos ya en un 62%, o sea que tenemos que picarla, picarla. Me viene el Instagram. Eso, Conicín, te amo, te adoro, porque te viniste para acá. Y acá está lo bueno. Acá vamos a transmitir, tenemos el sonido más caro de la vida. Este micrófono que costó millonar. Así que por eso nos venimos al Twitch, ¿sabes? Aprovechen lo que le estamos dando. Autoscopio me acaba de mandar la montonera de monitos de nieve. De mi franco, vamos metiendo, métanle suscripciones, métanle emoticones, háganlo bueno, señora. Se viene sabroso, jaja. Acá está lo bueno. Aquí tenemos la comunidad, compartimos. Mira, yo creo que prácticamente somos una seta, ¿sabes? Más que nada somos una seta. Y Olidorrincas acaba de venir también por eso. Y me recuerda que debo tomar agua y aquí estamos con el trago de agua. Ya llevo 13 días de mi operación. Me han pasado 13 días ya. Agonizante, pero 13 días ya no es poco. De mi franco manda emoticoncito, muchos marks, muchas banderitas trans. Así que aquí estamos comenzando este día lunes y ya no va a haber pausa. Yo de alguna forma u otra voy a transmitir de lunes a viernes como corresponde. Estuve el fin de semana viendo muchas catraladas de cuestiones que pasaron. Muchas cosas. Desde que te operaron llegué hoy. ¡Ah, Fransú! Que te cuenten los demás. Sí, esa historia ya la conté, pero estoy toda vería. Así no me puedo ni mover. Aquí estoy así. Quiero contarles que tengo show este sábado. Las entradas son gratuitas. Solo tienes que mandar a birrería, cervecería artesanal, escribirle a ellos y pedir que te reserve en una mesa. Y la gente que reserva, vaya. A ver, el chisme. El chisme es que tengo un tumor enorme. Me sacaron la mitad más o menos del tumor o quizás más. Y esa operación fue muy grande. Y estuve súper mal durante todos los últimos meses. Y me operaron en la semana del... A fines de noviembre me operaron. Entonces todavía estoy averiada porque me sacaron tres kilos y medio de tumor. Fíjate. La otra mitad quedó adentro. Sí, me quedaron como medio kilo de tumor. Me quedó adentro. Pero ya me estoy recuperando de esa operación. Tanto es así que el día sábado voy a hacer un show de stand-up. Así soy también. ¿Sabéis qué? Así soy también. Plantita, qué bueno que llegaste del Instagram. Bienvenida. Gracias por venir. Los adoro. Les amo. Les quiero mucho porque hacen el esfuerzo de venirse a esta otra plataforma. No pueden poner en su Smart TV. Y así todo va a salir mucho mejor. Les quería contar que este fin de semana... Esta es mi última semana de reposo porque voy a comenzar con mi show el sábado. El día 22 voy a ir a Concepción. Cuéntale a todos tus amigos de Conce que voy para allá el 22. Voy a ir a Antofagasta. Si tienes gente de Antofagasta también, dile a todo el mundo que voy a Antofagasta el 27. Y el 29 en el Blue Pub en Santiago. Así que... Es súper importante para mí que difundan. Si no pueden ir a los shows, por último compartan. ¿Sabes? Ayuden a algo también. ¿Sabes? Porque voy a salir de mi reencarnación, de estar operada, a ir a los escenarios. Estoy emocionada. No sé lo que voy a contar. Yo estaba con un showsito nuevo. Entonces ahora vienen cosas que no sé. Cami Piano Oces. ¿Vas a estar el 16 en Santiago? Ay, yo justo llego a Chile. Me muero. Te voy a ver, Sue. Perfecto, Cami Piano Oces. Reserva tu entrada, porque como es gratuita, puede llenarse. Entonces escríbele al bar de la birrería cerveza para que te reserven una mesita. ¿Ya? Solo con la reserva ya vas a poder entrar ese día a las 9 en el barrio Yungay. Así que qué emoción que vengas. Me imagino que vienes por las fiestas de Navidades y cosas así. Cuéntame más, Cami Piano Oces. ¿A qué viene? Viene porque quedo sin pega también. Pero la entrada es gratuita, ¿sabes? Así que no se me complique. Tenemos entrada gratuita, tenemos entrada con costo, todo tipo de shows, porque voy a volver los últimos días de diciembre a hacer unos showsitos. Tuve que descargar la aplicación al celu porque el compu de la pega no me deja abrir Twitch. Es que los compu de la pega son del año de la Cocoa. O también, como dice Pauloli ahí, a veces las pegas te bloquean este tipo de aplicaciones para que no saque la vuelta, para que usted se dedique a concentrarse en su trabajo y no escuchar tonteras, ¿sabes? Pero nosotros no somos tonteras, somos un programa que te informa, que te facilita la vida, que siempre te está notificando de la realidad. Y una de las cosas más espantosas que pasó este fin de semana, aparte de la Asunción de la Virgen, ¿qué se celebraba? Ahí decía alguien religioso, ¿qué se celebraba? La Asunción de la Virgen. A ver. Celebración, la Virgen. ¿Qué era lo que se celebraba el día de ayer? Eso es lo que yo no sé, fíjate. Era la Asunción de la Virgen, o sea, el día que la Virgen vuela. Yo antes pensaba que la Asunción de la Virgen era el día que la Virgen volaba. Asciende la Asunción de la Virgen. Yo lo interpretaba como que la Virgen volaba y se iba al cielo. Nada más lejos de la realidad. La Asunción es lo mismo que asumir. Cami Piano Oses comenta, perdonen que me vaya con el chisme, vengo a ver a mi familia y a presentar al pierno gringo. Mira, Cami Piano Oses ha presentado a la familia, ojalá que no lo miren feo. Y ojalá que el gringo no sea pesado también. Aquí va a tener que entender que las navidades latinoamericanas son con calor, mucho juguete, mucha discusión familiar, el cola de mono. No creo que haya cola de mono en Gringolandia, pero bueno. Ahí después tú nos cuentas cómo fue el encuentro de dos mundos. El encuentro de este gringo. Yo me lo imagino como un retning, o sea, me lo imagino como el típico gringo, así como piel blanca que se le ve la sangre roja, como el cuello rojo. Así me lo imagino yo a los gringos, como me imagino al tiro el estereotipo gringo. Entonces yo me imagino un encuentro de dos mundos. Latinoamérica, con las guaguas, las bicicletas. Imagínate que la Cami Piano Oses viviera en una población que ahora en este momento tienen todo con luces afuera. Porque además hay que reconocer que la avenida de venezolanos hizo que, perdónen que me ríe, pero es que nosotros somos mucho más sobrios en ese sentido. Y los venezolanos hay que reconocer que tienen desde noviembre todo iluminado en las poblaciones chilenas. O sea, esos hueones andan disfrazados de viejos pascueros hace mes y medio. Tienen unas ganas de Navidad, pero impresionantes. Entonces uno como que dice, chuta, yo con cueva tengo un árbol. De hecho, primer año este año, primer año que puse árbol. No va a talca para encima. Pobrecino, se van para talca. Y en talca le da unos completos mojados. A ver qué dice el gringo. Yo quiero ver. Por favor, cuéntanos a nosotros después qué pasó. Camis, me anose. Queremos saber qué pasó cuando tu familia le ofreció completos mojados. La gente está cagada en la risa imaginándose al cuello rojo con este choque de civilizaciones. Por fin logró pillar el club de las 3 de la tarde en vivo. Qué emoción, qué buena. No hay cómo estar en vivo porque ahí eres parte del comidillo. Yo les estaba contando que una de las cosas que nos sucedió el fin de semana fue este, que creo, no estoy segura, por favor me corrigen si no es así, es la asunción de la Virgen. Y yo muchas veces pensé que la asunción de la Virgen era el día que la Virgen volaba al cielo. Después me entero que no, nada más lejos de la realidad. La asunción de la Virgen es lo mismo que hizo mi ley. También vivimos el domingo la asunción de mi ley. La asunción no es de ascender, sino que es de asumir. Imagínate las tonteras que uno aprende después de... A los 42, 43 años me vengo a entender la diferencia entre ascender y la asunción. Yo pensaba que era el día que la Virgen volaba. Por eso teníamos este feriado. Y una de las cosas que más me impresiona, que la Virgen asume ese día, o sea, viene el arcángel o ángel, no sé qué rango tenía este caballero, el Gabriel, y le dice que va a tener un bebé de Dios, directamente de Dios, y ella acepta y asume y tiene la asunción de ser la mamá de... la mamá de Jesus. Entonces, ese día parece que es el que se celebra y mucha gente lo celebra yendo a la iglesia, ahí que está en Los Vázquez, que está camino a Valpo, yéndose el día... Eso lo vimos el día viernes, ¿cierto? Que ya parece que ha pasado mucho tiempo. El día viernes y lo vemos que la gente se va de rodillas, se van sin zapatos, se van caminando, o se van con vidrio molido, en los calcetines, distintas formas de autoflagelación. Y no sé si ustedes han conocido alguna vez a una persona que ha ido a esta peregrinación. 8 de diciembre y nace el 25 de diciembre. Pero no calza. Ah, no, no, no. Es que las fechas, Dani, B, I, M, Manager, las fechas las pusieron... La iglesia católica las fue fijando muy antojadizamente. Ya las fechas las pusieron el día que se les paró la raja, ¿cachai? Pero más allá de que sea o no la fecha exacta en que nació Jesús, que no nació y todo, y que asumió la virgen, que no asumió, que se embarazó y toda la cuestión. El mito de que una virgen iba a tener a un hijo que iba a ser el hijo de Dios, una especie de salvador o de sabio, ha existido en casi todas las culturas antiguas. Es súper interesante eso, como nosotros en muchas culturas hemos tenido el mito muy parecido. Le podrán cambiar las fechas o le podrán cambiar los nombres. Pero sí hay estos mitos que se cuentan en distintas épocas, en distintas civilizaciones, con rasgos muy similares. Este hijo de Dios que nace de una virgen, que luego es sacrificado. Esa idea se repite muchísimo. Y más allá de la fecha o no, fecha exacta o no, me llamó mucho la atención el tema de ver, porque hace mucho no veía televisión y ahora como estoy muy en reposo, estuve mirando como ellos, los peregrinos iban y se arrastraban por el suelo con sus rodillas, digamos, arrodillados caminaban hacia la iglesia. Entonces eso me llamó mucho la atención y me acordé de que yo he conocido personas que van a esas peregrinaciones, como yo soy una persona de clase pobre. Entonces justamente los más pobres son los que más asisten a estos ritos. Entonces yo cuando vivía en El Salto, cuando niña, era muy común que amigos míos iban, mis primos, mis vecinos iban a esta peregrinación. Llegaban todos quemados en ese tiempo, en los años 80, cuando yo era niña. No se usaba mucho el bloqueador, de hecho se usaba el bronceador. O sea, éramos una generación muy equivocada, muy equivocada, en muchos sentidos. Te echaban bronceador. Entonces imagínate que no había cultura de ponerse bloqueador. Entonces yo veía a mis primos y a todos los que habían ido a la peregrinación, los veía regresar todos quemados, todos con la piel roja quemada, así muy fuerte. Y muchos solamente iban caminando, pero otros también iban arrastrándose, arrastrándose, mortificándose de distintas formas. Años después, yo conocí una persona que yo tuve una polola que era de origen de campo y también alguna vez había ido a esta peregrinación. Ella era de Curacabí. Ella era de Curacabí, de la zona, pero del campo, no del pueblo, como más rural todavía que Curacabí, que igual es un pueblo, pero un pueblo bastante grande, con hartos, con plaza, con kioscos, qué sé yo. Ella vivía afuera, en la periferia de Curacabí, digamos, en el campo más campo. Entonces, alguna vez fue a la peregrinación y yo sacando información, por qué fuiste, cuál es la idea y todo. esta chiquilla contaba que ella siempre iba a la iglesia porque la iglesia era lo único que había en el pueblo, que no era un pueblo, era como una pasada de calle. Ni siquiera había una plaza en el lugar donde ella vivía, ni siquiera era el pueblo de Curacabí, sino que era más alejado, entonces era una pasada de calle nomás. Entonces, ahí la única actividad que había para los jóvenes era la iglesia. Entonces, todos los jóvenes, no necesariamente por beatos ni por creyentes o porque tenían una extrema fe, sino que participaban de la iglesia porque era la actividad social que había. Entonces, los jóvenes iban a la iglesia y ahí pinchaban con alguien, conocían a otro, estaban juntos con otros jóvenes. Y en una de esas, ellos decidieron todos juntos irse hasta a esta, ¿cómo se podría decir? A esta romería, a esta, a esta caminata que hacen que en este caso quedaba bastante cerca. Igual, la chiquilla con la que yo salía, mi polola de ese tiempo, de campo, decía que nadie se le ocurrió ponerse bloqueador. Así que, efectivamente, el nivel de quemazón, el nivel de quemazón de ampollas fue tremendo. Es interesante ver que, si lo pienso bien, por ejemplo, en el pueblo de Litueche, que es mucho más grande, ya Litueche es en sí un pueblo. Tiene plaza, tiene carabineros, tiene municipalidad, tiene una notaría, tiene un contralor, tiene todo, es como el pueblo más grande de ahí, de un montón de otros pueblos más chicos que no tienen todas esas cosas. Entonces, la única actividad social, casi exclusiva, es la iglesia. No hay otras cosas. Creo que ahora hay un pub, hay uno o dos bares que son como pub, pero son carísimos. O sea, son para, de verdad, muy caros, más caros que Santiago. O sea, más caros que un bar caro de acá. Entonces, solamente podrán ir ahí los dueños del pueblo, gente con mucha plata, pero no es como que la gente del pueblo vaya a ir a ese bar si el bar cuesta 20 lucas, una tabla de comida y cuesta quizá cuánto cada trago. Entonces, no es como para que la gente del pueblo vaya. De hecho, yo estaba muy emocionada porque la última vez que estuve en Litueche hubo como, se celebraba algo de la Virgen, parece que era, no me acuerdo qué cosa de la Virgen también se estaba celebrando, como en Latinoamérica somos muy dados a celebrar a la Virgen y celebraban con unas bandas de rock. Era todo un evento. Yo escuchaba la música desde mi cabaña, lejos, lejos del pueblo. Yo estoy a, yo estoy como a 10 kilómetros del pueblo, pero yo escuchaba la música. Entonces, yo fui a ver qué onda porque ya no hay nada nunca y estaban tocando la banda adentro de la iglesia y súper buena la música. Súper rockeros, ¿cachai? Pero era como mucha temática de la Virgen, como una banda muy heavy, era heavy metal, pero era con motivos de religioso. Y también cantaban música popular, así que era la media fiesta que tenían y era una fiesta en honor a la Virgen. Y todo el pueblo se reúne porque mal que mal, ahí no hay conciertos y no hay otras cosas en general, nunca hay otras actividades. Entonces, las iglesias aprovechan de hacer estos rituales donde la gente se arrastra y todo. Me quedé mucho pensando en eso, en la idea de auto... Nosotros ya sabemos las personas que somos del mundo más intelectual, de las personas de las ciencias sociales o las que vienen del mundo feminista, ya sabemos que el catolicismo, una de las cosas más horribles que nos hizo desde la Edad Media para adelante era convencernos de que el sufrimiento y el dolor eran parte del crecimiento personal. Que si tú querías lograr algo en la vida, por ejemplo, ir al cielo, tenías que martirizarte. Y por eso usaron algunas imágenes que son reales de tortura para sus íconos religiosos. Entonces, muestran justo la tortura que le hacen a los delincuentes, que es el caso de, en aquella época, crucificar, crucificar a alguien era una práctica frecuente, empalar y crucificar a los delincuentes era algo común en el Imperio Romano. Entonces, ellos nos muestran justo la escena de la crucifixión como la escena más simbólica de lo que es el catolicismo, que es el momento en que están torturando a una persona hasta matarla. Que ellos encuentran que hay un problema porque justo esa persona era el hijo de Dios. Entonces, bueno, ellos no reparan en que era una cultura que torturaba a todo tipo de delincuentes. O sea, eso está súper bien. Lo que no está bien era torturar justo al hijo de Dios, equivocarse de esa forma, digamos. Y inventaron un montón de mitos para justificar esto, que en el fondo Dios permitió que esto pasara por perdonar nuestros pecados. Un montón de cosas que carecen de total sentido para muchos de nosotros, para otros tienen mucho sentido, pero la cosa es que la imagen de la Iglesia Católica es completamente, alude a esta escena como de tortura. Si tú piensas bien, una persona crucificada, una persona que está siendo torturada. Y luego, no solo eso, sino que esto le sirvió mucho esta cosa del mártir católico, le sirvió mucho en todo el medioevo al poder político para docilizar y domesticar a Europa. Entonces, prácticamente todos los feudos se sustentaban en la creencia católica, cristiana, pero católica, fundamentalmente, de que tú tienes que sacrificarte, que tú si naciste pobre vas a seguir pobre, pero que no importa, que te sacrifiques, que te martirices, porque así lo hizo Dios, así lo hizo la Virgen y así lo hizo nuestra imagen de Jesús. Dios incluso entregó a un hijo para ser martirizado para que tú en el cielo seas feliz. Después, cuando ya llegues a Dios, ahí vas a ser feliz, pero no acá en la tierra. Es súper importante para la Iglesia Católica a nivel político todos esos simbolismos de martirio que permiten que nosotros entendamos casi toda nuestra vida como una vida donde el martirio y el sufrimiento es algo bueno, deseable y hasta digamos algo que nos purifica. esto tiene grandes consecuencias en nosotros, sobre todo en los latinoamericanos que tenemos este catolicismo tan arraigado. En muchos aspectos se nota el catolicismo que tenemos no solamente en esa tendencia al sufrimiento y en que el amor y el sufrimiento son dos cosas que van juntas. O sea, Camipeano Ose, espero que no caigas en esto con tu pololo gringo porque ahora que tenés pololo gringo y ese hueón debe ser protestante. Nada de sufrimiento, nada de Juan Gabriel, o sea, a mí me encanta Juan Gabriel, me encanta, me emociona, pero es súper interesante como nosotros mezclamos el amor con el dolor y creemos que amar a alguien es sacrificarnos por ese alguien. Camipeano Ose dice es ateo, qué bueno Camipeano Ose, pero a veces uno siendo ateo igual vivimos en esta cultura cristiana, entonces ojo ahí, ojo ahí porque aunque las personas a veces son ateas, yo puedo ser atea, puedo ser una persona que estudió sociología, que no cree en Dios, que no va a la iglesia, pero igual mantengo las ideas católicas de mi cultura, igual sigo creyendo esas cosas en lo más profundo de mí, aunque yo no vaya a la iglesia nunca, aunque yo nunca lea la Biblia, aunque yo reniegue de la religión, igual nuestras creencias son como que, por ejemplo, te voy a dar ejemplos que a lo mejor afectan mucho más tu vida cotidiana de la que uno imagina. creemos cosas, por ejemplo, como que si quieres conseguir algo en la vida debes sacrificarte para lograrlo, que las personas que más se sacrifican, por ejemplo, que más trabajan y se sacrifican, tienen más posibilidades de lograr algo en la vida, como ascender en su trabajo, ganar más dinero, comprarse una casa, lo que sea. Tú quieres conseguir algo, tienes que sacrificarte. La realidad es que las personas que se sacrifican a veces pueden o no tener frutos y lograr su objetivo en la vida, a veces no, porque, por ejemplo, una persona que nació pobre, por mucho que se sacrifique, en contadas ocasiones, por ejemplo, que estudie mucho, una persona estudia mucho para salir de la pobreza, en contadas ocasiones va a lograr ascender socialmente y salir de la pobreza. Pero probablemente las personas, por mucho que se sacrifiquen, van a seguir siendo pobres. Está visto que las personas que nacen con plata, por ejemplo, de las capas de la élite, siguen siendo de las élites y no es porque se estén sacrificando, es porque tienen acceso a estudios, viajan más, tienen otra cultura, consiguen trabajos con sus amigos, con sus compañeros de curso y después siguen teniendo más o menos su misma clase social o pueden enriquecerse más. Pero los pobres que puedan acceder a mejores, a una movilidad social son pocos, por mucho que se sacrifiquen. Ya vemos que los pobres son los que viajan más horas en micro para ir al trabajo, trabajan en un trabajo donde tienen dos domingos libres al mes. Entonces, por mucho que se sacrifique el pobre, probablemente si logra tener cierto ascenso social, igual va a ser poco. O sea, son pocos los casos, por supuesto que hay casos de personas que fueron pobres y ahora no lo son tanto, porque en efecto la economía en general va cambiando y va cambiando la... digamos que el pobre de hoy día no es como el pobre de antes. Pero la generalidad es que todo ese sacrificio no necesariamente va a terminar en que tú cambiaste tu vida y ahora eres un poco más rico. Eso para mí es súper importante que lo tengan en cuenta. La meritocracia y el trabajo duro es un discurso del capitalismo que tiene algunos casos que sí son así. Bad Bunny, no sé, cierto grupo, ciertas personas que tú dices, mira, venía de la pobreza y ahora es millonario, pero son casos súper excepcionales. La generalidad es que las personas que son pobres continúan siendo pobres en su mayoría y si tú ves el esfuerzo que hacen por vivir, todo lo que trabajan, la cantidad de horas, las condiciones de trabajo que tienen son de alto esfuerzo, ¿cierto? Entonces vemos que el esfuerzo nos hizo que cambiara de clase, digamos. pero eso le sirvió mucho desde la Edad Media al poder político para convencernos de que el sufrimiento iba a tener fruto. En el caso de la Edad Media no era en ningún caso ascenso social. En la Edad Media la movilidad social era inexistente. Ahora sí, tú puedes pasar de ser una persona, por ejemplo, hijo de trabajadores, ahora estudiaste y ahora pasaste de alguna manera a ser un poco menos pobre. pero no necesariamente vas a ser de la élite nada, eso te puede pasar pero son excepciones. Tuviste la cuella, la raja, pero no son casos, o sea, la vida tuya, si a ti te pasó eso, si tus papás eran pobres, tú estudiaste y ahora eres capa media, eso es como una cosa bastante excepcional si vemos la generalidad del número. Tú puedes decir pero a mí me pasó, sí, a ti te pasó pero eres uno en un millón, literalmente. En la edad media sí que no se podía, o sea, en la edad media en el feudalismo tú nacías pobre y era porque Dios te lo había decidido esto porque seguramente habías pecado, entonces tú estabas y ibas a seguir siendo pobre pero cuando te murieras y fueras al cielo ahí ibas a poder ser feliz y para poder ir al cielo te ibas a tener que forzar y sacrificar y soportar todos los martirios que te diera la vida que te mandaba Dios. A mí en ese sentido las personas que son muy, tienen una devoción muy grande y que los vimos arrastrándose yo justo como estoy tirando la cama todo el día porque no puedo movilizarme por la cuestión de la operación he estado viendo muchas películas y muchas series y mucha tele y me puse a ver eso de andar de rodillas y automartirizándose. Yo lo encuentro espantoso. ¿En qué sentido? En que yo a esta altura de mi vida quiero estar bien ¿sabes? Mi lucha es por estar bien sentirme bien estar lo mejor que puedo yo escapo del dolor o cuando me descubro que estoy siendo como muy católica en mi forma de enfrentar una situación en la vida del sufrimiento de como de decir bueno las cosas cuestan en la vida y hay que sacrificarse yo intento escapar de eso yo ya no creo en eso no creo que la gente que es más rica se sacrificó ni valoro algo que tengo porque me costó me habría encantado que me costara menos y trato de evadir el dolor lo que más puedo porque sé que la vida tiene dolor y es parte de la vida que haya dolor hay sufrimiento entonces a mí me parecía un poco perdónenme si hay alguien aquí que sea devoto y que haya haya ido de rodillas al templo o haya hecho en otro momento otra manda de ese estilo donde prometió sufrir mucho para obtener algo por ejemplo para demostrar su amor a Cristo o para obtener un subsidio una casa un trabajo ellos hacen una manda donde prometen sacrificios pero el sacrificio es así o sea es un sacrificio que solo te autodestruye a ti pero de todas maneras igual como la persona que recicla se debe sentir que es una persona muy buena esa persona igual debe sentir una especie de satisfacción al hacerse daño porque en sus creencias él ahora pasó a ser una persona que ha redimido su pecado entonces ahora él es muy bueno igual que la persona animalista o la persona que recicla o la persona que da limosna o la persona que una vez al año hace techo para Chile igual de alguna forma cuando entrega algo que para sus valores es algo bueno lo hace tranquilizarse un poco y sentirse mejor persona mejor que antes necesariamente a lo mejor no mejor que los demás pero sí mejor que si no hubiera hecho eso el tema es que el sufrimiento solo así solo solito voy a caminar 50 kilómetros de rodillas y me voy a hacer mierda a las rodillas para llegar a adorar a la virgen es posible que sea un sufrimiento completamente inútil completamente inútil para la sociedad en que vivimos así como cuando tú estás rezando porque alguien esté mejor tú le podrías haber entregado una luca para que esa persona estuviera mejor pero preferiste rezar entonces tú tenías la posibilidad de ayudar a esa persona consiguiéndole una pega ayudarlo en algo concreto pero preferiste rezar lo mismo pasa cuando tú prefieres autoflagelarte yo creo porque la vida tiene dolor tiene sufrimiento imagínate yo que me cortaron la guata y me sacaron un tumor de más de 3 kilos y llevo 12 días bastante inmóvil con mucho dolor y entonces te aseguro que la vida tiene su sufrimiento no veo mucho la necesidad de ir a buscar sufrimiento porque el sufrimiento ya la vida te lo va a atraer de una o de otra manera creo que en general es así en especial para los pobres para los pobres sobre todo porque los pobres no tenemos esa chaqueta que cuesta 300 lucas de pluma de ganso y nos da frío en invierno y eso es dolor el frío es dolor el pobre se levanta a las 5 de la mañana va a llegar a la pega no porque sea porque haga coaching porque si no no va a llegar temprano y vivir con tantos sueños es dolor es sufrimiento entonces yo pienso ¿por qué el pobre se va a auto infringir mayores sufrimientos físicos? por ejemplo si el sufrimiento físico es algo que está dado en su vida muy permanentemente sobre todo si por ejemplo te hacen un te cogotean te apuñalan te sientes dolor en la vida viene el dolor yo creo que la necesidad esa de andarlo buscando es para las personas cuicas las personas cuicas que nunca han tenido fríos nunca han tenido que trabajar demasiado nunca han tenido que tener hambre nunca han tenido que tener frío y hambre y ver a su hermano morir porque no tengo atención médica esas personas que han tenido una vida bastante cómoda yo entiendo que sean sadomasoquistas y que les gusta el dolor porque lo disfrutan como un placer sexual digamos porque en general no sienten más tantos dolores en la vida entonces se auto infringen dolores dolores controlados y con consentimiento entonces es frecuente que tú tengas este juego sexual de infringirte dolor pero las personas que tenemos dolores enfermedades que no podemos tratar porque no hay plata en fin cosas así yo creo que está un poco de más y habría que quitarle el componente del autoflagelo a nuestras vidas porque ya dolores hay un montón entonces no le meditamos más yo respeto que alguien se quiera infringir dolor por placer yo lo que digo es usted señora que no tiene comida y que ha visto a su hijo morir realmente cree que autoflagelando sus rodillas va a la virgen va a estar más alegre yo no lo veo así y yo diría que es como el chiste ese chiste que cuentan en la película en busca de la felicidad que que el hijo le cuenta el papá el chiste y ahora lo vi en una película el fin de semana que ahora estoy viendo muchas películas entonces vi dejar el mundo atrás en netflix la estrenaron este fin de semana la vi al toque porque me encantan las películas de fin de mundo y cuentan el mismo chiste yo no me acuerdo exactamente cómo es el chiste pero es una cosa parecida a esto dice esta persona rezaba 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 era muy creyente muy creyente era muy devoto y oraba siempre estaba rezando y creyendo que su fe iba a salvarle de cualquier peligro entonces inundan su pueblo se inunda su casa todo el pueblo bueno hacen una alerta y ordenan que evacúen todo pero él no evacúa se queda rezando y dice yo no voy a evacuar con ustedes porque yo tengo fe y Dios me va a salvar porque yo voy a rezar y Dios me va a salvar viene el agua él se está hundiendo entonces reza 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 Dios por favor ayúdame porque yo creo en ti y tú me tienes que salvar ahora y aparece una persona con un bote y le dice súbete al bote para sacarte del agua y él dice no necesito que tú me saques del agua porque Dios me va a salvar así que sigue rezando viene una no sé una moto de agua no sé qué cuestión venía le dice vámonos que te va a ahogar así que súbete y te llevo y le dice no no me lleves porque Dios me va a salvar en algún momento pasa otro barco y le dice ya súbete que te estáis ahogando y él no yo sé que Dios me va a salvar se ahoga el tipo llega al cielo y cuando llega al cielo le dice oye Dios qué onda tú que no me salvaste entonces Dios le dice bueno te mandé una moto de agua te mandé un barco te mandé no sé cuántas embarcaciones para que te salcaran te toqué bocinas te avisé antes que iba a haber una inundación y no hiciste caso en ese sentido yo creo que todo ese sufrimiento que alguien se infringe para mostrarse adorando a Dios es absolutamente inútil y solo responde a una especie de ego personal de creerse mejor de mostrarse siendo una persona que sufre pero en efecto no le hace ningún bien a nadie si hay algo que te deja ese chiste que aparece en la película en busca de la felicidad y que aparece en la película dejar el mundo atrás que estrenaron este fin de semana en Netflix si no la vieron vayan a verla porque a mí me gustó harto me gustó harto entendiendo que Netflix hace pura mierda ok entonces entre todas las mierdas que hay encontré que estaba bien buena la película dentro de la calidad de mierda de películas que están haciendo ahora es súper interesante porque sería genial que la gente cuando hace un sacrificio sea por un fin concreto que ayude a alguien a esto voy si Dios te va a ayudar te va a ayudar de una forma concreta avisándote que viene una inundación por ejemplo si tú no le quieres hacer caso a algo concreto fáctico tangible me están diciendo que se viene un incendio tengo que salir corriendo de acá y si no quiero hacer caso pero esto fue una señal real concreta del mundo del mundo material y cuando tú haces sacrificios porque la vida amerita constantemente que nosotros tengamos episodios de esfuerzo y episodios de dolor no hay necesidad de ir a buscarlos de una forma inútil a no ser que sea por ejemplo por un placer sexual ahí entiendo que a ti te guste hacerte sentir a ti mismo dolor sin ningún fin como no voy a conseguir nada más que sentir este placer al sentir dolor bueno eso lo entiendo pero si tú te vas a hacer pedazo de las rodillas podría haber sido construyendo no sé casas para los más pobres podría haber ido a hacerte pedazo de las manos apagando los incendios de Valparaíso del mismo fin de semana si tú querías sentir el sufrimiento y el dolor y ofrecerlo ofrecerlo para alguien quién sabe así como si existiera algo parecido a Dios sería una bocina sería un bombero que apaga un incendio y salva una casa a lo mejor todo ese sacrificio lo hubieras guardado para no sé anda 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 a un hospital ahora que yo he estado en el hospital y tuve que ver gente muy muy enferma mucho más enferma que yo y mucho más mal que yo eso te al tiro te sitúa y te pone en perspectiva ¿cachai? te sitúa inmediatamente y te da cuenta bueno vos no estáis tan mal o sea fuera yo les contaba que si a mí me hubieran sacado todo el tumor entero me hubieran dejado cagando en una bolsa por lo tanto me dejaron la mitad del tumor adentro para darme un poco de tiempo y yo les decía la vez anterior en el episodio anterior yo podría leer como que eran unos ineptos que no supieron hacer la operación bien pero también podría pensar que ellos sabían que las iban a cagar muy en grande y me iban a cagar la vida así que me dieron un poco más de tiempo porque si me dejaran cagando en una bolsa definitivamente yo probablemente no seguiría viviendo entonces me dieron tiempo entonces yo puedo ver las dos cosas como la cosa de las dos maneras pero ciertamente de lo que más me ha choqueado en estos días es saber que hay gente que yo estaba en una sala con seis otras personas con operaciones parecidas a la mía y la del frente ya tenía la bolsa algo que a lo mejor a mí me va a pasar en unos meses o años más pero a esa persona la dejaron efectivamente cagando una bolsa a la del frente a la del lado tenía todo se la había infectada a la misma herida mía pero se la había infectado estaba muy mal y así todas las personas que estaban alrededor mío estaban como con cosas similares a las mías pero estaban mucho más mal entonces eso el tiro te sitúa en que tú tienes mucho dolor tú lo estás pasando como el culo pero hay personas que están hasta el pico ¿cachai? hasta mil veces peor y de verdad si tú quisieras no sé por ejemplo hacer algo por esas personas podrías ir a donar sangre me dio mucha risa que a la Paula fueron tres personas a donar sangre por mí entonces les preguntaban ¿usted viene porque tiene un familiar que se va a operar o por altruismo? entonces la Paula me decía perdonen esta infidencia que les voy a contar la Paula me decía que sintió que le decían ¿usted viene porque fue una persona o usted viene egoísta? porque usted viene solo porque tiene un familiar si usted no tuviera un familiar usted no viene ¿cachai? entonces como que usted viene porque tiene un familiar si no aquí no aparece va a dar la sangre o sea usted no va a venir por buena persona usted viene solo porque tiene un interés que ayuden a una persona que usted quiere pero si no fuera por el caso usted no viene a huevear para acá entonces usted es una persona altruista o es como la mierda como que se sintió un poco así me contaba la pregunta y efectivamente tú podrías ir a donar sangre siempre cada ciertos meses o podrías ir a visitar a las personas de los hospitales a ayudar en algo hay muchas personas solas que no reciben visitas y que están con mucho sufrimiento y yo no me puedo imaginar lo que es estar así y más encima solo porque igual es una perspectiva muy dura estar en ese lugar y estar más encima sin nadie que te apañe sin nadie que te apoye entonces en ese sentido yo digo si vas a auto inmolarte de alguna manera alguna vez en tu vida sería muy bacán que no seas como el hombre que reza y que simplemente se está ahogando a pesar de que hay cosas sucediendo que lo podrían haber sacado de esta situación de error creo que sería mucho más bacán hay gente que piensa que si tú te esfuerzas y tú te sacrificas y te martirizas vas a tener frutos a todo esto eso también va en la gente que se martiriza y perdóname que a mi piano tú enseñas algo maravilloso que yo siempre soñé tocar piano como me habría gustado era mi sueño cuando niña tocar piano pero yo por ejemplo cuando veo a los profesores digo ¿por qué elegir una profesión de tanto sufrimiento? entiendo que hay gente que cree que la educación va a cambiar el mundo pero creo que es de mucho mucho sacrificio hay gente que inventa martirios de la nada para parecer que se está sacrificando también está eso claramente hay gente que saca el beneficio de yo soy el pobrecito el que se enfermó bueno pelado roja padre oye y teníamos a nivel mucho más macro la idea esta del medioevo de que en el medioevo se supone mira Iracum siendo profe todos los días me lo pregunto y yo lo digo Iracum ¿por qué? porque el trabajo de un profesor está tan mal pagado y es tanto el trabajo y tan mal pagado que yo estoy segura que si tú vendieras AFP o tú trabajaras en Falabella atendiendo público ganarías la misma plata entonces o vendiendo no sé vendiendo auto cualquier cosa que tú hicieras podrías seguramente ganar el sueldo de un profesor pero cuando te irías a tu casa sí po yo soy profe es harto sacrificio entonces yo igual entiendo que ahí hay personas que eligen esas profesiones porque por muchas razones porque tienen esta idea de que van a cambiar el mundo con la educación esa es una de las cosas que uno piensa cuando uno tiene 20 años y elige estudiar algo también está la que quería haber estudiado ingeniería no le dio el puntaje le dio profe y dijo voy a estudiar profe ya que ese también es muy alto el caso de personas que estudió para profesor de esa otra manera no por una vocación pero los que sí tenían esta vocación yo siento que es una carrera que que es muy destructiva de la de la persona porque tiene muy poca gratificación al menos yo lo veo así quizás quizás me equivoco quizás porque yo no elegí esa profesión igual estudié mucho la cuestión de la educación y vi muchos profesores muy frustrados muy enfermos de los nervios ya porque ya después de unos años empiezan como a como que saben que es inútil entonces saben que es inútil su trabajo entonces son muy fuertes como que al principio van con todo el impetu pero después el sistema los va y ahí yo digo es momento de cambiar tal vez de carrera y atreverte a hacer otra a hacer Uber el Uber al final no tiene otra preocupación que no chocar como que a veces el Uber puede ganar la misma plata y no tiene que estar corrigiendo y todo entiendo que hay muchas razones y muchas realidades diferentes pero estoy hablando del común del profesor de colegio pobre que no tiene recursos semilla calabaza dice el ballet la misma encuentro insólito que una madre o padre tutor lo pase por alto que están alegando semilla calabaza que paso con lo que padre a ver déjame ir para atrás déjame ver si encuentro de donde sale esto acá dice los bailarines claro los bailarines también mucho sacrificio mucho esfuerzo y ahí hay una cosa que tienen los deportistas y los que tienen una actividad que requiere perfeccionar tu técnica que ciertamente va aumentando como tú tú cuando haces un deporte o eres una bailarina o haces artes marciales tú vas aumentando digamos el obstáculo la resistencia para ir superándote a ti mismo para tener un poco más de fuerza vas agregando más peso en tus en tus dominadas en tus flexiones eso va a hacer que tú vayas siendo capaz de levantar más fuerza lo que pasa es que todo va en un cierto tiene que si tú logras algún equilibrio con esto y no te pasas esto puede llevarte a mejorar tu físico por ejemplo y a hacer cosas muy buenas si eres de ballet por ejemplo vas a lograr hacer unos pasos muy bacanes porque fuiste más allá de lo que daba tu cuerpo así sin el mayor entrenamiento el entrenamiento justamente consiste en que algo que no puedes hacer hoy día lo vamos a terminar siendo capaces de hacer algo que antes no era capaz y para lograr eso sí tienes que tener cierto esfuerzo porque vas a tener que ir más allá a llevar tu no sé tu flexibilidad más allá y hay cierta tensión pero esa tensión tiene que ser controlada y tiene que ser leve porque si no tú te desgarras un músculo y te lesionas para siempre entonces tú no puedes un día doblar tus piernas para atrás es algo que se puede ir haciendo con cierta tienes que ser un poquito equilibrado esto no quiere decir en ningún caso que yo esté a favor de que la gente no se esfuerce en la vida sino que lo que yo digo es que en la vida ya hay esfuerzo para casi todas las cosas que tienes que hacer entonces ¿para qué agregarle más? ¿para qué le agregamos esfuerzos imaginarios que no aportan nada? porque la bailarina cuando está haciendo una dieta está haciendo una dieta porque quiere lograr hacer una cosa con su cuerpo cuando deja de fumar y hace uno y ensaya y todo eso lo que está haciendo es llevar su cuerpo atravesar unos límites que tiene ir de a poco cada día un poco más para ir logrando ciertas destrezas que antes no había que tu cuerpo antes no era capaz de hacer algo y ahora sí lo puede hacer porque hubo ensayo hubo entrenamiento hubo atravesar ciertas barreras de dolor para poder levantar el pie de esa forma ¿cachai? o tocaste el piano pero tú antes no eras capaz de hacer eso con tu mano ahora sí lo puedes hacer porque hubo horas y horas de ensayo pero eso no puedes no puedes imaginar que solo el sufrimiento es como porque al final si tú vas a los atletas de élite por ejemplo en la maratón ellos viven menos tiempo que las otras personas entonces estoy diciendo que el ejercicio es bueno para tu salud que te hace lograr cosas que no habrías logrado si no te hubieras entrenado pero cuando tú sobrepasas ciertos límites de una forma desmedida como los atletas de alto rendimiento por ejemplo tú te das cuenta que el índice de mortalidad ellos mueren antes o sea no son personas más sanas aunque uno lo crea porque ellos han llevado su corazón ya está hecho bolsa igual que ellos mueran antes no niega que han logrado que la humanidad ahora sea capaz por ejemplo de correr a ciertas velocidades y todo empiezan a mejorar o sea todos los atletas empiezan a aumentar sus marcas y todo en conjunto quizás con el tiempo van evolucionando a mejorar su rendimiento pero eso también puede si tú si tú digamos un día decides que vas a correr 78 kilómetros te vas a un ataque ¿cachai? ahora yo no estoy diciendo que la vida no requiere esfuerzo estoy diciendo que como la vida requiere esfuerzo y sacrificio y dolor en sí en cada actividad que tú haces requiere perfeccionamiento entrenamiento y es algo que tienes relativo tienes que atravesar ciertas barreras ¿cierto? de dolor entonces lo que no veo es la necesidad de auto infringirse esos dolores sin ningún fin por último el juegón que está corriendo ¿sabe qué señora? va a llegar a una meta usted está corriendo en círculo para hacerse bolsa de las rodillas ¿sabe? que cosa más inútil ¿sabe? vaya ¿sabe que en vez de andar de rodillas vaya a apagar incendios ¿sabe? y lo que les quería decir sobre esto era que la idea de que el esfuerzo y el sacrificio nos van a llevar al éxito el fin de semana apareció una noticia yo se las voy a leer aquí me encantó esta noticia de mega noticia y revelan cuánto dinero se debe ganar en Chile para ser de clase alta porque mira si te dicen que si tú te esfuerzas tú vas a poder lograr ser de clase cambiar de clase pobre a clase alta vamos a ver cuánta plata vamos a tener cuánto si tú fueras ahí no sé cuántas fotos en el OnlyFans vaya a tener que vender cuántos calzones usados vaya a tener que exportar voy a leer la noticia para ver qué nos dice este estudio un estudio reveló que Chile es el país de Latinoamérica que requiere de mayores ingresos mensuales para pertenecer a la clase alta mira cuántos sacrificios vamos a tener que hacer si de eso se trata esto de que si tú te esfuerzas vas a llegar a ser de clase alta es que no es porque uno necesariamente quiera ser de clase alta sino que yo quisiera enfermarme y poder ir donde un especialista que me opere y tener dinero para pagarlo cosa al final se trata de que quieres tener comida sana en tu refrigerador y no solamente hamburguesas con tallarina de acuerdo a lo informado por el medio La República con datos del centro estadístico cada nación de la región del Banco de Desarrollo de América Latina y del Caribe y la Cepal en el país se requiere un sueldo mensual de 5.864 dólares equivalente a 5.109.303 pesos según designó la tercera no se lo digo yo se lo dice la tercera es un estudio donde la Cepal llegó a la conclusión que para que usted deje de ser pobre y pase a ser de clase alta usted debe ganar en Chile 5.864 dólares o el equivalente en pesos a 5.109.303 pesos ahí lo está viendo usted en la noticia como la situación como es la situación en el resto de los países veamos en Venezuela también 5.500 dólares 4.800.000 México 4.266.000 en Perú bastaría con 2.974.000 de pesos ya estamos hablando de pesos volvemos los dólares a pesos chilenos y en Argentina usted podría ser de clase alta con 2.897.000 pesos en tanto en los países que requieren menos ingresos sería Uruguay con solo 1.300.000 Ecuador con 1.306.000 Colombia con 1.020.000 o sea lo que tú podrías comprar te llevaría inmediatamente a ser de clase alta el decano de la facultad de ciencias económicas y administrativa de la universidad UNINPAU en Colombia Michael Ortegon señaló que el monto en Chile se debe al alto costo de la vida por factores como el precio de la vivienda la educación y los servicios públicos claro porque para ser de clase alta tú tendrías que entender que tiene cierto nivel de vivienda cierto nivel de compras en comida salud ropa cultura qué sé yo y ven cuánto cuesta eso cinco palos al mes entonces además hay una distribución desigual del ingreso y esto muestra las dificultades que existen para acceder a la clase alta explicó a la república solo un 1,8% de la población en Chile es de clase alta debido a esto el porcentaje de la población que se encuentra en la élite económica es del 1,8 ya obvio estoy repitiendo lo mismo en países como Uruguay Argentina Brasil Venezuela alcanzan un 6 un 5 y un 3,7% ya a ver en los países como Uruguay un 6% Argentina un 5% Brasil un 5 y Venezuela un 3,7% casi un 4 respectivamente o sea ese es el porcentaje de la población de clase alta en tanto otros países tienen menor concentración de población en clase alta que Chile como ¿hay países peores que nosotros? sí Ecuador 1,7 Colombia 1,2 y México 1%, perdón 1,2 y Perú 1% por otro lado la encuesta del Instituto Nacional de Estadísticas del INE reveló que en agosto los salarios en el país promedian los 757.000 pesos mientras que el mayor porcentaje de la población ocupa ocupada es decir con trabajo el mayor eso es lo que porque el promedio no nos sirve mucho porque como hay gente que gana tanto suben el promedio el mayor porcentaje de la población ocupada en Chile se encuentran los tramos entre 400 y 500.000 pesos o sea hay gente que gana tanto que sube el promedio pero eso no significa que la gente gane el promedio la gente la mayoría de la gente gana entre 400 y 500.000 pesos lo que corresponde al sueldo mínimo en este minuto o sea cuánto esfuerzo y sacrificio van a tener que hacer para llegar a ganar 5 palitos 5 palitos esa es tu cifra 5 palitos sabe que usted profesora cuánto gana dígame que gana 5 palitos porque si usted como profesora no gana 5 palitos vamos a tener que echar a manejar Uber y más encima ahora van a cambiar la ley de Uber cuánta gente va a quedar sin trabajo cuando ahora no puedan andar en los autos que eran de Citycar porque ahora cambiaron la ley Uber y van a tener que sacar todos esos autos y no sé cómo lo van a hacer los que trabajan en eso pues van a aparecer sin trabajo ahora mira las cifras del INE indican que sólo el 2,4% de las personas que trabajan reciben un sueldo igual o superior a 3 millones en Chile solamente el 3% 3% gana más de 2,4 millones cifra superior al nivel mínimo de remuneración mensual por supuesto que es mayor al mínimo porque el mínimo es de 400 lucas o sea y además señalan que efectivamente para ser de clase alta en Chile tendrías que ganar la cifra más alta comparado con los otros países de Latinoamérica ni con las horas que tiene un mes alcanzo a juntar ese sueldo Memicoc ¿qué hiciste con tu vida? ¿qué hiciste con tu vida si nosotros no estamos ganando ni siquiera o sea aquí te está diciendo que el 2,3% de la población gana 2 millones 3 o sea si usted señorita no está ganando 2 millones 3 que es la mitad de lo que gana alguien de clase alta usted es pobre basta con eso de decir que uno no es pobre porque uno tiene una ¿por qué te dicen que uno no es pobre? porque uno tiene una una cafetera hay gente hueona que te dice vos no sois pobre porque tenés cafetera oiga ubíquese si aquí ganas 500 lucas y pagar el arriendo no es dejar de haber dejado de ser pobre entiéndalo es una medida que tiene que ver con tu estándar de vida de verdad me han dicho que yo no puedo seguir por la vida diciendo que soy pobre porque yo ahora tengo cafetera me han dicho eso te juro bueno la gente dice tanta estupidez un saludo para toda la gente que comenta estupidez en el spotify yo te digo que si cada uno de nuestros auditores y esto es un mensaje para nuestros auditores si cada uno de nuestros auditores pusiera mil pesos mil pesos yo no estaría en el 3% pero por Dios que sería millonaria en mi corazón no estaría ganando los 2 millones 3 ni cagando pero eh tendríamos un sueldo un sueldo para Pauloli un sueldo para mí eh sería genial que cada una de las personas que escucha el programa aportara lunguita para porque no escuchan miles de personas pues entonces sería harta plata si todos pusieran una luca pero hay gente que escucha y que te odia y que te dice yo jamás voy a pagar ni siquiera mil pesos por esta basura pero igual te escuchan eso ya encuentro que es como que se comportan igual de una forma muy cristiana meta de suscriptores comenzando mira la Pauloli me puso acaban de ponerme una segunda meta que yo llegue a los 150 yo fui feliz menos de media hora es como me siento como cuando era vendedora cuando yo trabajaba en el retail ponte tú tu meta era supongamos vender 3 millones vendí 3 millones ese mes te pagaban tu comisión y eras terrible feliz y ahí te decían ahora tú no me metas porque tú eras feliz ese puro día por el día que llegaste a la meta el día 30 entonces si llegué a mi meta voy a ganarme las comisiones voy a tener un sueldo que no me alcanza para ser de élite pero voy a tener un buen sueldo así que este mes vamos a ir al súper vamos a aprovechar de comprarle la comida a la Virginia a Platón Oriental gracias por mostrarme que la comida a la Virginia cuesta como 80 lucas el saco menos mal que me dura sus buenos 2-3 meses porque si no es tremendo lo caro que son estos peles todo porque ya a esta altura los tengo que alimentar con peles buenos y todo entonces es caro tú decís llegué a mi meta y ese el 30 el día primero ya te dicen y ahora tu meta son 150 la Pauloli me acaba de poner una nueva meta de 150 entonces otra vez estoy cagada estoy lejos de mi meta pero así es la vida del trabajador también porque pasaba eso tú llegabas ahí a tu meta y erais feliz un puro día el día que te pagaban tu comisión después te empezaban con otra meta mucho más alta y ojalá inalcanzable obviamente la meta te la ponían yo también tenía que poner meta pensando que iba a haber un 30% de personas que no la iba a alcanzar un 30% que sí y otro 30 que iba a estar ahí como siempre cerca de la meta porque si la meta que te ponen es completamente inalcanzable tú bajas los brazos antes y decís fíjelo si no la voy a alcanzar ahora tengo que alcanzar 150 suscriptores imagínate carito pasteles buenas ¿cómo estamos? ¿cómo está todo el mundo? ¿viste que estoy con color? o sea yo encuentro que estoy con este nuevo look mucho más alobesna encuentro que estoy así preparándome para volver a mi show a mi show del sábado este sábado te quiero ver ahí te quiero ver Camipiano Mosa y quiero que vayas con el gringo porque yo les voy a dar consejos para que esa cena de la familia sea lo más es que no sé si tu familia la familia latinoamericana gritona no sé cómo va a ser estoy súper interesada en tu vida en el comidillo cómo te van a recibir tú vas a estar en la terraza o interior el sábado me están haciendo rellenar un formulario en el interior en el interior te vemos muy repuesta con la mansa actitud no y olvídate que el sábado voy a estar haciendo rellenar a la gente con todo el power obviamente que tengo que estar recuperadita así que esta semana me quedan estos 5 días de de estar así como sin hacer fuerzas y el sábado vamos con Tuti y vamos suscribiéndonos no sé cómo voy a hacer para llegar a los 150 igual me preocupé fui feliz por media hora y ahora estoy preocupada en realidad siempre tienes la mejor actitud a pesar de este país culeco sí pues sí que sacamos con pasarla mal si al final nosotros nadie nos da bola nos damos bola entre nosotros lo bueno es que la prueba va a ganar o sea que el rechazo va a ganar Valentina dice pucha no voy a poder ir el sábado pero el viernes sí o sí voy ya viacán si no puedes el sábado no te preocupes que no puedas ir pero no vayas a ver si si reservaste entrada tú al tiro llamas y dices sabés que mi reserva la voy a dejar libre para otra persona porque si no ese día me van a hacer esperar que lleguen las personas que están reservadas y vamos a partir tarde no es la idea así que si no puede ir no importa tengo en el acuerdo de que estoy en el blue pub el 29 ¿qué les pareció la noticia que les mostré? una de las cosas que más me asustaron este fin de semana fueron los incendios porque hubo incendios en Litueche la sexta región de O'Higgins donde yo tengo mi casa mi tiny house mi proyecto eco-friendly auto-sustentable que es totalmente autónomo mira se nos ha Loli Love se ha suscrito mira se están suscribiendo ya tengo 102 suscripciones mía chica muy bien vamos nos faltan 48 y chilevisión noticias hoy día hizo como un resumen aquí tienen ustedes un resumen se los voy a mostrar en grande ya para que estén ahí disfrutando de la toda la mira ahora ya no se nos cae tanto sabes que estoy usando el OBS estoy súper complicada hasta un ritual espiritual las insólitas razones que inculpan detenidos por incendios forestales estuve súper preocupada porque me tocó el incendio cerca de mi de mi casa a a a cinco minutos una cosa así hasta el momento se han reportado cinco detenidos por distintos siniestros que afectaron la zona central del país uno de ellos ya se encuentra en prisión preventiva por un incendio en Villa Alemana fueron deteniendo a estos que pillaron haciendo los los incendios cinco personas han sido detenidas vuelven a explicar lo mismo de nuevo es periodismo periodístico ya Valparaíso y O'Higgins fueron afectadas ya lo dijimos para que lo siguen repitiendo por la cresta madre lléganme a la noticia por la cresta madre desespera leer el diario ya recordemos que según información del servicio nacional de prevención de desastres de desastres me encanta respuesta ante desastres los siniestros han consumido más de tres mil hectáreas esto fue el día de ayer en la zona sumando siete lesionados incluyendo dos niños detenidos por incendios forestales ay pero ¿cómo esto vuelven a la misma hueá es que le dicen llena una página entera y repiten lo mismo no sé cinco años de periodismo para esta hueá el domingo se decretó prisión preventiva hasta que me digan la noticia lo único que quiero saber es quiénes son los detenidos pero cuesta encontrarle periodísticos periodistas periodísticos para el único sospechoso de causar un incendio en la comuna de Villa Alemana en la región de Valparaíso ya sabemos ya de acuerdo lo indicaba el sujeto con la inición ay ay las iniciales de las fondías hueón las iniciales de las fondías RNBN ah ya Ramón Norberto Venega no eran buenas fue encontrado con un encendedor en sus pertenencias gracias al aviso de vecinos que formaron al carabinero además un testigo aseguró que lo vio iniciando el fuego no además se fijó un plazo de investigación de 90 días contra el hombre 18 años mira 18 años pero lo weón ya lo tiene desarrolladito sin embargo este no ha sido lo único en enfrentar la justicia en la región de O'Higgins detuvieron a cuatro personas por incendios que afectaron a la comuna de la estrella Rengo y Litoche ya sé ya me lo dijiste por la cresta madre dime quien chucha es la noticia culiada por la cresta madre y esto además no parte nunca con la noticia ni siquiera son cazadores de click porque no es que yo tenga que estar pinchando click nada es simplemente repetir lo mismo parece prueba de estudiantes de sociología esto habla por la misma todas las veces según señaló la fiscalía tres de los detenidos corresponden a personas que estaban realizando trabajos de diferentes herramientas como soldadora y calletera mira que agüeonao que agüeonao se equivocó si sabe que van a salir chispas por la cresta me dieron latas estos gallos dime quien chucha dice que esta gente igual quedó presa porque aunque lo hicieron de agüeonao igual no hubo dolo ya significa a ver que significa hoy se pasó yo lo estoy leo por si mismo ya me da rabia leer esta cagada chile hicieron noticias que mierda llenaron letras y letras para no decir nada o sea de verdad una quinta persona involucrada esta debe ser la que yo ando buscando el fin de semana en rengo mientras quemaba papeles señalando que se encontaba en un ritual espiritual hippie culiao o sea hippie culiao o sea esta a este punto que yo quería llegar yo mira me mamé todas las noticias de mierda donde repitieron 50 veces que había un incendio en el paraíso y la sexta región y que 5 weones fueron detenidos lo dijeron 90 veces yo quería ir al punto al único punto y apuesto que aquí se acaba la noticia porque eso es todo lo que pudieron poner una quinta persona involucrada fue detenida con en rengo mientras quemaba papeles señalando que se encontraba en un ritual espiritual un ritual espiritual pero porque sabes que veamos si dicen más nada ahí se acaba cachai que yo todo el rato estuve buscando la noticia para eso y ahí se acaba ahí ya te muestran otras noticias entonces todo lo que tuvimos que leer fue para saber que había un hippie culiao en un viaje de hongos en un viaje culiao espiritual y gracias a eso se quemaron no sé cuántas viviendas y no sé cuántas hectáreas hippie culiao o sea todo el problema en este país nuevamente se lo podemos atribuir a gente trabajando con herramientas pero muy agüeona o sea gente muy agüeona gente que está con una galleta cortando fierro en 40 grados de calor y llena de males alrededor sabiendo que hay viento y estamos en época de incendio la persona merece que le quiten la licencia de galletier si hubiera licencia y un hippie culiao un hippie culiao que estaba en su viaje espiritual y que muy cansado de cuántas personas y y además me aclara la noticia si usted todo el palabrerío para decir que esta gente no tenía dolo o sea esta gente nunca pretendió quemar 30 hectáreas 90 hectáreas no sé cuántas viviendas dejar heridos dejar niños heridos no querían hacerlo eran imbéciles solamente eran imbéciles eso es lo si usted yo te puedo resumir esta noticia yo te lo diría si chilevisión noticia hazla corta 5 culiados capturados quemando y haciendo incendio fue intencional había dolo no había cerebro tampoco o sea esta gente de hueona nomás lo hizo o sea esta gente no era malintencionada esta gente era estúpida y eso nos habla como dicen por ahí de la importancia de la educación en Chile yo no me puedo reír de verdad que no me reiría pero no me doy sería bacán si lo pillo junto al copano me sacaría el empacho de una su dos por uno no si la gente lo pillo lo escupiendo si lo pillo lo escupiéndole mira es que mejor tirarle una chispita en la cara en la cara ellos estaban jugando en ningún momento estaban jugando pero que como se te ocurre ponerte con una cuestión que saca chispa a la hora de 35 grados en el valle central en la zona de incendios con toda la maleza y vos de verdad que si uno dijera mira esta gente es pirómana pero esta gente es simplemente estúpida si uno a veces trata de buscar teorías conspirativas donde uno dice esta gente lo quemó porque por dañar al gobierno por unos fines por unos objetivos no esta gente simplemente hueona en ningún momento estaban jugando yo no sé quise evadir la realidad les voy a mostrar una de las noticias que a mí más me impactó porque después de lo que vamos de descubrir y de la horrible noticia redactada como el pico como casi todas las noticias les voy a mostrar este videíto que me fascinó para que se saquen el trago amargo voy a escucharlo yo también porque una de las noticias que a mí más felicidad me dio este fin de semana mira las ovejas las cabras no sé si son cabras ovejas son cabras fueron a la casa y la que está ahí en la cámara tocó timbre tocó timbre salieron apretando salieron apretando mira esta está tratando de tocar el timbre ahí está buscando el timbre son chivos son y ahí tocaron el timbre salieron todas cagando qué buena si dicen que la gente se aburre la gente se aburre porque quiere también no si estas cabras tienen más de jugar al rin rin raja jugar al rin rin raja de verdad jugaron al rin rin raja a mí no me vengan a decir que los animales no son inteligentes por último estas hueonas se la estaban jugando estas de verdad estaban jugando todo el tiempo estuvieron jugando oh qué buena me encantan a ver vamos a ver alguna otra noticia muy importante Ricardo Arcona se despide de la música atrás ah espérame dónde estoy reproduciendo este video que se me sigue reproduciendo dónde lo tengo a ver no lo puedo parar ya tampoco me a mí me hagan hacer tantas cosas a la vez porque yo no soy capi no puedo parar la reproducción del video y hasta aquí llegamos ya Arjona se despide de la música tras masivo show en Chile esta es una de las noticias más dolorosas del arte y de la historia del arte en el mundo pero a mí no me llamó tanto la atención la noticia en sí sino la forma la forma como don Arjona segunda pestaña dice Pauloli a ver esta es segunda pestaña qué me quiere decir no tengo idea no sé lo que me quiere decir me confundí más ya segunda pestaña obviamente no es ya estaba leyendo la noticia de Arjona no tengo cómo bajar la cuestión no si tengo la embarada ahí están las cabras ya Ricardo Arjona se despide de la música tras masivo show en Chile el guatemalteco entregó un misterioso mensaje tras su paso por Chile esto lo dice cooperativa.cl tras dos masivos conciertos en el estadio bicentenario de la Florida el cantautor Arjona Ricardo Arjona entregó un misterioso mensaje en el que anunció su despedida de la música a través de sus redes el guatemalteco escribió un mensaje pero en su estilo la cosa es que el mensaje está escrito de una forma con la poesía típica no sé si es un engaño de la poesía típica de Arjona o si efectivamente algo muy extraño está pasando y yo aquí quiero abrir nuestra mente a las teorías conspirativas y quiero preguntarles a ustedes ¿qué se imaginan ustedes si una persona a ustedes le escribe este mensaje? tendré que desaparecer para inventarme un motivo que sea más grande que este si no lo encuentro prefiero no volver voy a leerlo de nuevo piénsenlo con calma mándenme sus opiniones Arjona después de un concierto lleno de señoras de 4 5 6 7 décadas ahora que ya Arjona tiene como 9 décadas todas las décadas unidas en ese concierto todas las décadas ahí prendiendo fueguito imagínate que yo tengo aquí mi encendedor aquí y dice mira tú estás con un vino tú saliste con el vino tú le diste toda la amalgama perfecta entre experiencia y juventud a tu vino él se va y aparece con un mensaje en instagram porque así fue fue por instagram este hueón nos pateó por instagram o sea este culiao nos pateó por instagram es que yo le quiero decir a todas las tías eso no se hace tía o sea un poco más de amor propio tendré que desaparecer te aparece un mensaje tendré que desaparecer o sea yo no no me banco un hueón con el que estuviste en una cita estuviste cantando dando tu amalgama perfecta experiencia juventud un taxi todo junto tendré que desaparecer para inventarme un motivo que sea más grande que este si no lo encuentro prefiero no volver este hueón anda en algo o sea yo diría al tiro este hueón anda en algo yo creo que está chato dice por ahí Garito P Garito Pasteles yo creo que está chato de escribir las mismas hueas siempre pero se despide escribiendo las mismas hueas de siempre tendré que desaparecer mira si a mí una persona me dice tendré que desaparecer yo digo esta persona se está haciendo la suicida esto es red flag esto es una persona que me está amenazando esta es una persona que requiere terapia no puede ser que una persona que te quiere dejar que no quiere nada contigo te dice tendré que desaparecer para inventarme un motivo que sea más grande que este si no lo encuentro prefiero no volver yo mira francamente Plana Oriental se va a entregar a Dios o sea es que una cosa es escuchar a Arjona otra cosa es que Arjona empiece a cantar canciones religiosas yo creo que eso ya sería la amalgama perfecta esta es la típica redacción suicida narcisista dice Valentina Valeria Valentina Valeria 82 la típica redacción narcisista suicida imagínate está ahí con un mino es la amalgama perfecta es un taxista seduciendo a la vida tienen una cita se juntan todos con todas las décadas juntas y al otro día te dice tendré que desaparecer red flag red flag o sea de verdad yo espero que por lo bajo desaparezca que no va a ser la de Yankee que dice que voy a tener que desaparecer y después cada vez que vuelve ha hecho como 10 conciertos más como dice mi tía yo no le creo mucho Cyrus Burmer dice oye pero que significa la amalgama perfecta pregunta seria mira para mi no se que significará para ti para mi la amalgama perfecta es cuando tu te echas un miti miti entero a la boca durante un momento estas todo sabroso pero en llegado a un minuto ya no le queda gusto a nada ya no le queda gusto a nada y te lo guardáis entre las muelas y se te hace una amalgama perfecta o sea cada muela se amolda con ese miti miti y ese miti miti es como una especie de máscara de molde de tu dentadura esa es la amalgama perfecta un miti miti sin sabor presto a ser arrojado a la basura que está guardado entre tus muelas entre tu premolar y la pieza 68 esa es la amalgama perfecta y hay que botarla a la basura quizás por eso eso es lo que está diciendo el mismo Arcona él es la persona que en este minuto va a ser desechada en cualquier momento así es que mejor que desaparezca la forma como lo dice me dio me dio como no sé qué me dio como no sé qué Valentina Valeria se despide de nosotros la niña del puerto me tengo que ir los dejo pero hasta mañana chau hasta mañana hasta mañana vaya a trabajar vayas a su casa si salió libre vayas a su casa son las 5 de la tarde ya es la hora del obvio también última noticia y aquí yo la verdad esta noticia no la había revisado antes pero me llamó la atención Happy Jane revela el juguete sexual que más se utiliza en Chile revolucionó la industria y de pura mentía quise saber cuál es el más usado en la industria vamos a ver cuánto se demoran en darme la noticia por la que de esta madre hasta dónde tengo que leer la empresa le señaló que se convirtió en un tema cultural y que varias mujeres portan uno de forma normal quedan pocos días para la navidad y hay que hay gente que ama regalar cosas especiales por lo mismo Happy Jane se refirió a juguetes sexual que más se vende en Chile además de aclarar sus propiedades en entrevista con las últimas noticias la emprendedora y experta en el tema aclaró cuál es el producto cuál es el fucking producto por la mierda dime el fucking producto qué más éxito tiene en su tienda un litro de paciencia porque eso es lo que a mí me regalen un litro de paciencia sabes yo no tengo cómo llegar a la puta noticia y aseguró que se trata de un juguete para la satisfacción femenina ya sabemos señora porque se dan vueltas que yo de verdad les prometo que el próximo 2024 les voy a traer la noticia resumida porque no soporto esta gente de verdad por lejos el succionador de clítoris satisfactorio pro 2 yo no sé si tengo el 2 no me wey que tengo la versión 1 por lejos el succionador de clítoris satisfactorio pro 2 y no solo en chile sino en el mundo es un producto que revolucionó la industria y tiene tal popularidad que cada mujer además de su cepillo dental tiene el succionador dental yo vendo 200 al mes me estáis hueviando y una de las opciones cuesta 69 mil pesos como dije succiona el clítoris y su diferencia con los objetos anteriores es que no tiene forma fálica sobre el funcionamiento Happy Jane aclaró que tiene una boquilla o usa presión de aire para generar una fuerza de succión en el clítoris crea un flujo de aire y presión a su alrededor lo que provoca una mayor irrigación sanguínea en el área e incrementa la sensibilidad este producto es exitoso porque provee la cantidad justa de estimulación en el lugar preciso complementó sobre claves del éxito de este producto agregando que también está el hecho que el 70% de las mujeres no puede tener un orgasmo sin una estimulación directa y constante de clítoris ya que la penetración no las lleva necesariamente al orgasmo hace 15 años eso no se hablaba y el aparato trajo esa conversación se volvió un tema cultural cerró Happy Jane al respecto en este especial juguete sexual no puedo creerte que tengan el 2.0 aquí la gente comenta que lo maravilloso es que no tenga forma de pico eso de el juguete sexual más vendido lo dice cada cierto tiempo y es pura publicidad puede ser macanice pero de que es bueno el Satisfyer es bueno se han automob dice se ha retenido un mensaje por siguiente motivo términos sexuales se están poniendo a decir cochina no basta ya si nosotros estamos volviendo con altura de mirada yo nunca me había imaginado que el Satisfyer iba a estar aquí en esta amalgama perfecta ante experiencia de juventud que es una que es una de 43 años en un tweet pero te quiero decir que yo tengo un Satisfyer y no tenía idea que existía el 2 o sea yo pensé que con el 1 bastaba entonces yo no sé si tengo el 1 o el 2 y la segunda temporada como va a venir que dé para la cara igual les digo que el Satisfyer igual es bueno así que si alguien quiere regalar un Satisfyer o jugar con su Satisfyer vaya en busca de él porque yo yo apruebo fíjate apruebo lo encuentro y yo apruebo también que esos sean regalos de Navidad ese tipo de cosas uno cuando chica le regalaban una piscina una bicicleta ahora uno quiere un vibrador ya basta de huevadas uno ya sexo analógico no puede tener yo necesito herramientas necesito algo que me si tampoco tengo la fuerza imagínate una lesbiana cuando te dicen no pares sigue sigue uno tiene el brazo calambrado también entonces uno ya no puede tener sexualidad de forma analógica a esta edad uno necesita qué sé yo artificios inteligencias artificiales y varios guatajes también varios guatajes para que esto funcione la cosa entonces yo en ese sentido digo vaya con el con el Satisfyer con lo que quieras el que tienes lo puedes utilizar a distancia con el celular el mío no lo puede usar a distancia con el celular no tiene bluetooth no hay músculo ni muñeca que aguante se ríe la pacarice yo mira yo digo vaya y busque distintos vibradores y pruebe también si nadie está diciendo que vaya al de la marca que ella ni a la tienda de ella usted puede ir a buscar distintos yo creo que lo mira en mi opinión los vibradores son uno de los inventos de la humanidad estoy muy de acuerdo vaya en busca de su vibrador y disfrute este mundo ¿sabes? porque la vida está demasiado como dijimos antes llena de pesares para estarse generando más pesares de forma digamos al azar la vida te trae unos buenos vibradores que te hagan soportar el capitalismo extremo que vivimos sexualidad analógica mira aquí hay mucha gente de la sexualidad analógica porque no le gustan los penes no le gustan las domas no le gusta la tecnología yo soy muy tecnológica mira así como yo tengo el twitch también tengo tecnología ya sexualidad analógica no te estoy pudiendo entregar porque ya tampoco me muevo ¿sabes? yo también tengo que prohibido la movida prohibido moverme ¿sabes? vayan a ver la película y me comentan pues yo vi la película Dejar el mundo atrás película de fin de mundo actúa Julia Robert me encantó la película ha recibido una pésima crítica todo el mundo ha dicho que es muy mala yo la encontré bastante aceptable dentro de las basuras que hay en Netflix así que vayan a verla si es que les gusta el género de fin de mundo y después me cuentan qué les pareció igual tampoco es una obra de arte no está en nivel de una obra de arte pero yo sí me gustó fíjate recuerden antes de que me retire por hoy volvemos mañana con más informaciones importantísimas o sea usted hoy día después de estas noticias quedaron pero tu mamá ¿sabía ahí cuál es el juguete sexual más vendido? el Satisfyer por eso te traje tu Satisfyer para Navidad te imaginas a la abuelita regalándole un Satisfyer bueno cada quien regala lo que puede yo decirles es que tengo show en Concepción tengo show en Santiago y tengo show en Antofagasta avísenle a todo el mundo que voy en estos días entre Navidad y Año Nuevo ¿cómo se hace para el sábado 16? ¿se reserva en tu página o en el local? llegué atrasada en el local usted tiene que entrar al Instagram del local y pedir que le reserven una mesa hágalo porque si no se puede quedar sin mesa y ahí no va a poder escuchar el show va a tener que ir al del Blue Pub porque ahí va a tener que pagar entrada entonces mejor si usted quiere ir haga el esfuerzo de entrar a la página del bar y reserve mesa salí de la pega a escuchar tu pura despedida oh caracola order pero lo bonito es que el programa queda en Twitch íntegro y enseguida yo voy a ir a subirlo porque lo voy a subir a Spotify y lo voy a subir a YouTube para más tarde si lo quieres ver al tiro míralo igual porque va a quedar arriba en Twitch así que no te preocupes y te quiero mucho nos vemos mañana suscríbanse denos like aporten si pueden donar económicamente pueden hacer algún aporte bacán porque eso nos ayuda mucho a subopaso slash dona pueden suscribirse al Twitch o pueden donar lo que quieran también nos ayuda que pongan un like o que compartan la el programa digan abuelita te tengo este programa para que te diviertas y tú haces como una evangelización y tú dices escucha este programa está bueno nos vemos el sábado qué emoción Camin Piano Oces nos vemos nos vemos con tu gringo no sé si va a venir el gringo el gringo no va a entender nada ya besitos abrazos chau chau los quiero mucho